Trabajadores del Departamento de Señalización de la Municipalidad denuncian el vaciamiento del área. Aseguran que hoy parte de sus tareas las presta una empresa privada por medio de un contrato millonario. Esta protesta porque queremos denunciar públicamente ante la sociedad de Córdoba el vaciamiento que se le quiere hacer a esta repartición y queremos también denunciar acá que me tome la Cámara de Televisión el decreto número 5629, este Ejecutivo Municipal se da el lujo de contratar a una empresa como Bagua en 5.600.000 pesos. Hacemos todo lo que tiene que ver con la demarcación de calzada, todo lo que es la demarcación horizontal de la ciudad, sendas peatonales, bandas discontinuas y todo lo que es vertical, toda la nomenclatura catastral de la ciudad y todo lo que hace a la señalización de tránsito lo hacemos nosotros dentro del Ejecutivo Urbano. Además aseguran que la repartición carece de los insumos suficientes. Nosotros tenemos los insumos mínimos indispensables por no decirte nada, no tenemos prácticamente nada. Hasta el día de hoy nosotros contamos con, para que vos tengas una idea, dos, tres, cinco, diez tarros de pintura que nos dura un día para salir a laburar y eso no puede ser. Creemos que si en un mes se aprobó este expediente para darle 5 millones de Bagua, tranquilamente pueden hacer una inversión para nuestra repartición. Le pido al secretario que me llame para sentarnos a acordar, porque yo creo que él no puede permitir tener a 60 compañeros sin poder trabajar. Creo que la gente quiere trabajar y él también quiere que trabajemos. Nos tenemos que sentar y a solucionar. Yo lo único que digo es esto, si tienen 5 millones 600 mil pesos para Bagua, tienen que tener también para invertir en nuestra repartición.